Y más cuando se ponen los lentes Y más cuando se ponen las calzonetas El peinadito También Este revuelta a la calería A aquella Picho, picho Yo voy a poner un negocio de Santos Mi suegra me hacía Y viejo Yo me hacía bastante propuso Y ahorita ya se... Seguramente va a estar topando papá Con unas 5 o 10 Las mismas 6 de siempre Las mismas 6 de siempre quiere papi Vaya, salió mejor esa, mira Marlon, merece ya tu pupusa Ya ve, no hay que decir no puedo Antes de intentarlo No, me la pupusa deforme vos Es que está bien aguada Óigala, Yanji, óigala, Yanji Y el duradapé Para mi gusto, para mi gusto está muy dulce el azote Para su gusto Ah, no sé Ya lo probaste Pero no me acordé de probar el dulce Porque yo sí lo probaré Y te vi para mi gusto es muy dulce Ajá, echarle agua, echarle el lote No, se lo compro No, está bueno, yo creo que está bien ¿Sabes con qué está bueno comprar? Comerlo con los tamales Porque los tamales quedaron simples Ah, de verdad El lote lo dejamos para echarle granata ¿Dónde está para echar pupusa tela? Sí, la tela sí puede Ah, puede Eso sí puede la tela No, miren cómo le da Sí, no sí puede Anda todos, anda afónica Ah, igual que yo Sí, no puede Y aquí pues no va a nada ¿Ahora todas ya? No, dale, no puede No, dale, no puede No, dale, no, dale El diablo el día que hizo la pupusa bonita Le quedó bonito porque esto era más tortilla que pupusa Y así el punto de comida ahí Yo no llamo Parala pues Adulala Entonces esta fue la Pero no comimos ni tamales, pa' No Qué pena ¿Qué es como ya comimos tamales? Tranji, que ya queda vuestra no pa' Ya comimos El azul no se probó Bien Se lavaron pues El azul y el otro también Ya, ya probamos todos Los tamales Los tamales no Sí Solo tengo, mi mamá No, pero yo digo comer con cremita Mandamos atrás crema ¿Cómo se va a desperdiciar? Vaya, entonces Armando Denle un tamal a cada uno porfa Porque los tamales eran para comer No para que quedaran ahí Porque mañana no viene nadie Por lo menos requisito uno Mandamos a traer crema, queso y todo para comerlo Si ustedes se pusieron a comer rigua y torta Y el otro loco ya sabían que Teníamos que estar esperando Permiso delito Sí, es que no Es que no es paja ¿Cómo se va a desperdiciar? No, claro que no ¿Qué es lo que se va a desperdiciar? ¿Qué es lo que se va a desperdiciar? Vaya, sí, Armando Ya probaste Decirle De arte de maña No tenía hambre Pero fue Ahorita Miren Más mi gran Mi gran aún más Hacenme mío también, por favor Yo también quiero con cremita Saca la crema, saca la crema No Cremita Calor Dame Miren, miren Qué vamos a ver Qué rico Todos andamales Estos tamales están que Disfruten, ríase, ríase Gracias, don López Es que ya no me case Pero con Armando En mi vida cabe todo Fíjense bien que no está comiendo Armando Por favor Miren, miren, miren Un tamalito No, no, solo uno Dos No, mentira La prueba es Ah, pero Dali quiere dos, Armando Para ella Que nos lo coman Saquen la cremita La cremita La cremita No dejen la basura ahí Echame dos Es tan rico Es tan bueno Saquen la basura Para no Más que Un montón de agua Miren, miren Con cremita No, hombre, don Johnny Esto está delicioso Es que hija No puedo yo Este es de la Angie Este es de la Angie Este es de la Angie Mira Angie Mira Angie Chiquito No está bueno ¿Se apito? Está bueno Ah, ok Si están siempre Echale un poquito de azúcar Y van a ver Que van a sentir Saborcito Bueno ¿Qué pasa? Mmm, ya bueno Un bonito Es seco de garaño Porque es seco Ajá Mira cama Pero porque está bien No sé, pero Cuando con un tamal Me voy a enseñarle a Armando A Armando Bótalo al basurero Bótalo al basurero No, hija No, hija No, no, no Usted ya mujer vieja Usted ya mujer vieja de hogar No sea que china Uy, uy, uy Más gracioso Que la cosita Así que se dio Maldita, dame uno Pues no No, hija Que me estoy quemando No, hija Ya la un palco No, hija Es tuyo Pregúselo No, hija Mamito No, hija Que iba a comer Pero yo voy a comer Otro, mis dos Ah Coma Yo no, como que tenía Nutella conmita No sé, no sé No sé quién dijo Mamá No, por eso Mira el gordo Mira, no te reconozco No, porque Yo la comí No, porque No, no No, no No, no No, gordo No Todo, todo Es que todo Es que sí Depende cuántos queden Pero no quiera que quiten la hoja Para ver Si nos comemos dos o tres cada uno Ah, bien, está bien Nadie lo mandó a comer elote Nadie lo mandó a comer elote Nadie lo mandó a comer torta Nadie lo mandó a comer rigua No, no Porque yo no comí Y el que deje otra hoja Ahí le cae un solo Eso, yo las mías Ya las tiré con te Imagínate que ni podemos ver Cuánto nos tocan cada uno Es tan rico Es tan rico Es tan rico Es tan bueno 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 Es tan delicioso Agarren otra La paladal y por favor Por sarcástica Otro Por ni por qué Ella mismo la ha hecho Échame uno más aquí Por favor A mí también Con gusto Como dijo alguien por ahí Ustedes despreciando los tamales Hay gente que quisiera Tener estos tamales En su mesa En verano Ni tamales Claro Más en verano No es que mal no está Solo está un poco simple Pero no 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 Están menos Más En Estados Unidos A los dos dólares Mínimo un tamales Mira que hay andas hambre Ahí Tiene la santa 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 A ver Dele 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 Sí Sí Usted lo hizo Usted lo hizo Y aparte de eso Que está en su día Libre de comer Así que coma Mañana tiene que hacer la dieta Sí Mañana la dieta Aborita Mirá Volteame a ver Volteame a ver Volteame a mirar Aborita Ahí estás a dieta Ajá Aborita Ahí estás a dieta Aborita Sí Pero mañana Los días Lunes Ni siquiera Johnny Eso me dijo A mí Mire Dos metí aquí Dos metí Aquí Juan Me está bien Aborada Así esto Hacer tu relajo Ellos sabieron Allá Podrido Ser médico Esta niña Comida ¿Vos crees que Si le creo Y esta niña No perdonaba Hasta Julito Estaba dieta Este Julio Ahorita Hace rato Nada De comer Ah Nos contó Igual que nosotros Igual que nosotros Es el único Que no había fallado Usted La Odali No lo ponemos Yo no fallé ¿Cuánto me quedó? Si 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 Claro Hay que llevarle Hay que darle Claro Pero La misión es que No se vayan a desperdiciar Por nada Al mundo Una cosa De guineo Con maizena Y entonces La puso a freír Y le llega Y le dice La Odali Yo al enculado No he visto Que prevé Y si En copia Provo En tu lado Y aquí Estaba Por enculado Que no te he visto Para nada Pero ahí Lo llaman Todo lo mire No Será que estaba Enculado Y por eso Yo quiero hablar Vaya Entonces yo Que le quiero decir Que la Odali No hace dieta Los lunes Vengo yo Y le digo Llega la Llega la norma Llega la norma Y le dice Que querés oráculo Y le dio algo así Y le dio a probar Una cosa Que llevaba Un montón de aceite Y le digo Yo déjame probarla Y así Con tacañaz Como que no me quería La orácula Y busquen estas a dietas Y me dice Y no es mañana Es lunes Pues me dice No voy a comer Y no quiero Ni por qué Ella misma lo hizo Que barbaridad Están buenos Un toquecito de azúcar Y crema arriba Y la de oro Que Así simplecito No está bueno A comparación De como lechola Con la manguera Como que estaba Lavando la olla Pero no se lavaron tanto Yo voy a ir a darle ¿Cómo va a ser una tamaleada Sin comer tamales O sea no es lógico No pues sí No es lógico Y la tolita ¿Cómo va? Porque también Le damos una No había Está acabando Tico Usted diga Si quiere que le pruebe Le entremos Todos Le entramos Pero si le entramos Lo dejamos ahí Para más tarde Dice Es que está bueno Dice la Que le pruebe La fucusa No está bueno Que le pruebe La fucusa Dice ¿Qué hizo? Ahí está una tuya pues Obvio La vainilla De dio un buen sabor Sí ¿Y el bananito? Un ator diferente Este es ator de elote Con banano Va bella Delgadita y cargada de sabor Ah bueno Bueno entonces Esta ha sido La tamaleada Y atoleada De elote Versión Verano 2023 Nos vemos En la versión Invierno 2023 Aproximadamente Seis meses Más o menos Si los meses Así van volando Ahora si hemos comido Hasta yo perdí La dieta Y lo hicimos Todo el tiempo Lo veo redondito Otra vez Cuando el tiempo Con tu tiempo ¿Cuánto? Ey inculado Pero yo en lugar De verlo contento Lo veo triste ¿Qué pasa inculado? No inculado Usted alegre De la vida Papa Alegre De la vida ¿Por qué? Mamá Dicen que Y aún dicen Que cuando estás Enamorado Tienen que andar feliz Claro Supone Alvera Mensaje de reconciliación ¿Verdad? Yo no lo vi Y el primero que le dio Me encanta Fue Marlon Pero que para él era Ni siquiera lo vi Yo ando de verdad Cuando yo No me decía No Yo pensé Que una serie era Y yo de que tiene Que una serie Era la que tenía Manjado Es que como Hacía No hay Bueno entonces Plaga Nos vemos En el próximo Loteada y Tamaleada